El pétalo del dorazno y del cervelos al aro rosado del dorazno. El primer colibre atraviesa recuerdas la mágica marea que pulsaba en tu cuerpo llevándote que ambiente lleva ahora a más. Otros son los ríos que aumentan de tiemblas con la dicha de los cuerpos o el secreto flor de la consciencia, cual es el himno del que los días rotan la vida misma. La brisa del norte deshoja no las hojas. Los pétalos del dorazno y del cervelos flotar en su lluvia. Este pronto mi único anhelo deja de ser, siendo esta belleza tan frágil como el humo o marea de los pájaros que oculta el cielo. Gregorianos o en sol rasgando de la piel del mundo en la tarte esta manera delicada de cruzar el aro rosado del dorazno. Nos vemos otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!